El área de salud de Santa Cruz en Huaracaste implementará una serie de estrategias en toda su área de adscripción para acelerar la vacunación en el segundo grupo durante toda esta semana. Como parte de este esfuerzo, se alió con instituciones públicas y empresas privadas en la zona, quienes además de instalaciones les han colaborado con personal de apoyo. Según la dirección médica, desarrollarán algunas campañas especiales en varias zonas para acelerar el proceso, pero los vacunatorios ordinarios se mantendrán trabajando de forma habitual, tanto en las sedes de los CEBAIS como en las sedes del área de salud. Según confirmaron, realizarán una vacunación especial en Cabo Velas durante este miércoles, así como la Capilla de Velación de la Iglesia Católica en Cartagena. Para el jueves, la campaña especial regresa a Brasilito y se realizará otra en Villa Real, todas con primera dosis. Gracias. 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 Gracias.